Quería mostrarles algo que no hemos tenido aquí en la casa hogar Y son Y pues por esa manera Ellos llegando aquí a la casa hogar Chequeamos bien y nos dimos cuenta que Miren aquí tenemos a ocho cachorritos con sus dos mamitas Ahora Marlene No sé si acá los amigos que nos están viendo atrás de esta pantalla Puedan distinguir En base a los videos que ya les mostramos Cuáles de ellos son los hijos de Almendra Y cuáles de ellos son los hijos de esta perrita Bella mamita Porque aquí en la casa hogar Lo que sucede Es que aquí todos se hacen muy buenos amigos Y todos se vuelven como una familia única Es así que aquí tenemos a Almendra Que les da cariño a los bebitos de ella Miren ustedes Pues todos toman la tetita de cualquiera de las dos mamitas Mejor dicho Son una familia Las dos mamitas siempre juegan juntas Andan de un lado y otro iguales Los pequeñitos Incluso duermen todos Los pequeñitos igual juegan entre ellos Osvaldo Este cafecito se parece mucho a Almendra ¿Verdad? Se parece mucho a Almendra Incluso este de aquí Pero no Son hijos de esta bella mamita Y los negritos que se parecen más a esta mamita Pues son de Almendra Y pues todos pasan así Juntitos Durmiendo Jugando Mejor dicho Estas dos familias Se volvieron una sola familia Dentro de esta grande familia Que es Patitas de Amor Y ellos pasan muy contentos Muy abrigaditos En la noche duermen Hecho un montoncito Tenemos aquí A cinco hermosos cachorritos Que son de esta mamita Y son tres de esta otra hermosa mamita Y por los ocho Pues de Almendra La hermosa mamita Son cinco cachorritos negritos Y pues de esta hermosa mamita Que estamos pensando En cómo poner el nombre Igual como siempre Nosotros pedimos Recomendaciones De cómo podemos llamar A esta hermosa mamita Que tiene el pelito Mezclado negrito con amarillito Y pues de acuerdo al pelito Recomiéndonos que podemos ponerla De ellas son tres Este es el más parecido A ella Pues Ya están creciendo Bien rápido Ya un poquito ¿Cuántos días más Están de adopción? Incluso ya fueron poniendo Ya el ojo en ello Fueron reservando Ya tiene Ella de aquí Ella de aquí Ya tiene una madrina temporal ¿Por qué? Porque ya se va a ir A un nuevo hogar Junto con otro cachorrito Que también vieron De aquí en la casa hogar Van a ir dos Y pues No hemos dado todavía Porque estamos esperando Que crezca un poquito Pero ya casi Casi Ya están creciendo Muy fuertes Algo que les quería mostrar Es el pelaje de ellos Que ya está creciendo Era porque ellos Vinieron muy débiles Que empezaron A apagar el pelo Pero ya Con una buena alimentación Ellos comen ya Su sopita de pollo Con Fideíto Y arroz Comen la sopita Bien Sabrosita Y eso les está ayudando También mucho Para que ellos Crezcan fuertes Y el pelaje Crezca muy muy sano Y luego empezarán Ya a dar brillo Nosotros al principio Pensábamos De que ellos Tenían esa Pero no Ya luego Llegando aquí A la casa hogar Chequeamos bien Y nos dimos cuenta Que era Porque ellos Estaban débiles Y pues ya Está creciendo Su pelaje Saludable Ellos están Muy fuertes Muy contentos Están muy panzones Y tranquilos Ahoritas Miren ¿Por qué? Porque acaban De comer su sopita Pero por lo general Ellos están Siempre correteando Mordiendo Mi pantalón Y están siempre Colgados en mi zapato Igual de Osvaldo Y ahorita Están ya Un poquito Perezosos Porque Sus pancitas Delatan Sus pancitas Muestran Miren Sus pancitas Pueden mostrar De lo que comieron Ahorita Su sopita de pollo Igual que todos Los bebecitos De la casa hogar Ellos tienen Un cuidado Diferente Tienen una dieta Diferente Es una sopita Y aparte Para ellos Cocinamos Aparte Que a los grandes Y pues Por esa manera Ellos crecen Fuertes Saludables Mira Marlene La mamita cariñosa Ellos Tenían Una pelota Tenían Tenían Mira lo que acaban De hacer Hace ratito Que estaban Juegos con la pelota Acaban de hacer esto Ellos hacen En cuestión De segundos De segundos Así que Allá tengo Otra pelota Para que ellos Sigan jugando Esta de aquí Ya la voy a desechar Mira Eso también fue Algún día Una pelota Y se esconde Para que nadie Le quite el juguete Mira Para que nadie Ahí se esconde El solito Quiere el juguete Ven Ven Ellos A temprana edad Empiezan ya A seguir los pasos De los Demás de aquí De la casa hogar Los pasos Que son Que Ellos A temprana edad Empiezan A seguir Los pasos De los demás Quería mostrarles Algo que no hemos tenido Aquí en la casa hogar Y son Los Perros con botas ¿Por qué Le llamamos así? Porque Miren Tienen Botitas blancas Igual que el de aquí Los perritos con botas Le llamamos aquí En la casa hogar Miren Porque tiene Es como si Haber pintado Miren Son blanquitas 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 Miren Miren Y acá también Miren Ahí Pues Son los Dos primeros perritos Que tenemos Así que han venido Con las Patitas Pintadas Hermoso Listo Así que Bueno Osvaldo Y yo también Vamos aquí A esperar A descansar También un poco Y esperar Que ellos Se activen Para otra vez Empezar a jugar Miren 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 Miren